¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tranquila! 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 ¡Ey! 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 ¿Qué papel cumplían los siete implicados en el secuestro de Jacqueline? Esta noche, conozca las órdenes que habría dado el presunto autor intelectual, alias Monstruo, a su organización criminal. En las últimas horas, la policía reveló nuevos datos que describen cómo habría operado alias Monstruo para secuestrar a Jacqueline Salazar. Por eso, hay que retroceder al momento del secuestro. El lunes 13 de mayo, en Los Olivos, la empresaria fue interceptada por sus raptores. Uno de ellos realizó dos disparos. Esa noche, Monstruo le habría encargado su mano derecha, George López Saavedra, alias Brando, sacar a Jacqueline de su auto y luego llevarla en una barra. Precisamente una hora después del secuestro, en Puente Piedra, la policía halló una minivan de color amarillo y estaba prendida en llamas. Presumen que allí, Brando y sus cómplices habrían trasladado a la víctima. Luego, Monstruo le habría encargado su otra mano derecha, Cheto, el custodio del búnker. Para eso, Cheto habría buscado a dos cómplices. Mientras tanto, la expareja de Monstruo, Karol López, alias La China, negociaba con la familia y pedía dos millones de soles. Se ha encontrado vinculaciones de carácter presencial y telefónico con algunos de los participantes en la organización criminal que ha hecho el secuestro. Todo indica que la mujer de 28 años usó dos teléfonos celulares, los cuales estaban al nombre de la funeraria San Martín, cuyo dueño es el tío político de Jacqueline, Jesús Victorio Acuña. La policía además reveló que el celular por el que Jacqueline se comunicó con su papá también figura a nombre de la funeraria. Hasta el momento, siete personas han sido capturadas y solo tres cuentan con detención preliminar por siete días. Pero la hipótesis de la policía apunta que al menos 15 personas participaron del crimen contra la empresaria. Por eso, aseguran que en las próximas horas habrá más detenciones.